Pedro Luis Contreras, consejero de la Universidad Católica Andrés Bello, acudió a la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas para que vele por la transparencia en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Yulén Nis Torín con la información. El consejero universitario de la OCAC entregó el documento denominado la ruta electoral. Allí hacen cinco planteamientos. La depuración del registro electoral, que se cuente 100% de las papeletas y que la tienda indeleble sea la de nitrato de plata. Segundo, la observación internacional, como estamos haciendo visitando cada uno de los organismos internacionales. Tercero, que cesen las inhabilitaciones políticas por parte del Contralor General y que, por supuesto, se revoquen esas inhabilitaciones políticas que existen contra los dirigentes políticos. Además de eso, el compromiso de los candidatos a la Asamblea Nacional con las crisis de las universidades. Queremos que los candidatos a la Asamblea Nacional sean de la mesa de la unidad, sea del Partido Socialista, o sea, de cuál tendencia. Se comprometan a darle soluciones a la crisis universitaria presupuestaria, a la crisis que tienen los docentes con sus sueldos, a la crisis estudiantil, a los cierres técnicos de laboratorios, comedores. Que se comprometan con esta juventud nacional, con estos estudiantes, a abocar desde la Asamblea Nacional a darle soluciones a esto. Y finalmente, que se nos permita instalar el comando del movimiento estudiantil. Pedro Luis Contreras también informó que en los próximos días se estará entregando este documento denominado La Ruta Electoral en las sedes de la Unión Europea, UNASUR, MERCOSUR, para finalizar en la sede del Consejo Nacional Electoral. Desde la sede de la OEA, Julen Istorín, Noticiero Benevisión.